Las estadísticas y Excel sorteaban comas y espaciados eliminaban los datos en una columna. Prepárate, respira hondo y contiene, durante 10 segundos, esperando un huevo suave y relajante. Así que aquí estamos en una hoja de cálculo de Excel en blanco, queremos pensar en cómo podemos obtener datos en nuestra hoja de cálculo de Excel y cómo podemos formatear esos datos. Así que podemos practicar nuestras herramientas estadísticas en él. Normalmente, eso significa que queremos tenerlo en el formato de una columna de datos. En otras palabras, si quiero practicar mis funciones, mis funciones promedio, mis cuartiles, funciones, etc., si quiero ir a la pestaña Insertar y quiero ir al grupo Gráficos, y quiero poner en su lugar ese histograma o el cuadro y los bigotes o cualquier otro tipo de tabla y gráfico de vuelta a la pestaña Inicio como predeterminado, entonces no solo necesito los datos en mi sistema en Excel, sino que necesito formatearlos de tal manera que pueda aplicar esas herramientas. Por lo general, se trata de un tipo de formato de diseño de columna vertical. Ahora, en una presentación anterior, hablamos sobre cómo podemos generar nuestros propios datos en Excel usando nuestras funciones aleatorias, para que al menos podamos tener algo a lo que aplicar nuestras herramientas. Sin embargo, también. Una 18. También querríamos obtener información de otras fuentes, posiblemente de Internet. Y a veces, cuando sacamos cosas de Internet, es en un formato hermoso, como cuando sacamos algo del sitio web al que hicimos referencia en una presentación anterior, el KGGLE.com. Eso nos da la información en un buen archivo CSV. Y si lo copio, ya está en columnas. En general, si obtenemos uno que es, que es un tipo de datos fácilmente utilizables, puede echar un vistazo a las calificaciones, ¿no? Pero a veces obtenemos datos de otras fuentes que no están en un buen archivo CSV. Y no está en formato de columna. Está separado por, digamos, comas o algo así. Entonces, por ejemplo, si escribo solo en el chat GTP, para darme algunos datos, y realmente no recomiendo hacer esto, porque creo que básicamente te da un conjunto aleatorio de datos. Pero podríais, podríais probarlo. Podéis intentar escribir en el chat GTP y decir, Oye, a ver si puedes darme un conjunto de datos basado en una muestra o algo así. Esa venganza se asemeja a una muestra de la altura de la gente, o algo así. 2.27. Podrías probarlo. Pero es posible que te den un resultado que se parezca a esto, ¿verdad? Y ahora se elimina con una coma, y tiene un espacio entre ellas. Entonces, si copio y pego estos datos en Excel, no estarán en un buen formato de columna. Y eso se convierte en un problema. Ahora, si estás haciendo algo como un chat GTP, puedes decirle al sistema lo que quieres. Así que incluso podrías decirles, Oye, ¿podrías formatear eso en una columna? Y tal vez lo haría por ti. También le dije, por cierto, que quitara la coma, y lo consiguió. Pero si lo obtuvieras de Internet, ni siquiera podrías hacer eso. ¿Derecha? Lo harías, esto es lo que obtienes. Y ahora vas a decir, bueno, ¿cómo puedo obtener esta información en Excel? Bueno, tal vez la única manera de hacerlo es simplemente copiar la información. Así que voy a copiarlo, y luego ir a Excel y ponerlo en uno, voy a hacer clic derecho. Y puedo pegarlo de esta manera. Pero eso pega todo el formato, realmente no quiero el formato. Así que voy a pegarlo de esta manera, que coincida con el formato de destino. Así que voy a decir que está bien, hagámoslo. Así que ahora tenemos esta larga lista de datos. Ahora, antes de comenzar a manipularlo, probablemente debería haber hecho esto primero. Porque lo que suelo hacer cada vez que abro otra hoja de cálculo de Excel es formatear la línea de base que quiero en la hoja de cálculo de Excel. Así que lo haré seleccionando el triángulo por lo general, o puede decir Control, A, hacer clic derecho en el formato de ventas. Y luego voy a ir esta vez, siempre voy a la moneda, me gusta que los números negativos se lean y se pongan entre paréntesis. No quiero los signos de dólar. Y ahora fíjate que todos los números con los que estoy trabajando no tienen decimales. Realmente no necesito decimales con este conjunto de datos. Así que voy a eliminar los decimales en este caso. Así que eso será opcional, o algo en lo que diferiré dependiendo de si el conjunto de datos tiene decimales o no. Ahora voy a darle a OK. Aquí no pasa nada. Porque tengo todos estos datos en esta fila. Voy a hacer zoom un poco. Puedes hacerlo aquí abajo. O bien, puede mantener presionada la tecla Control y acercar la rueda de desplazamiento. Y ahora fíjate que aquí es donde la gente se confunde cuando empiezan a ver esta larga fila y dices, bueno, quiero entrar aquí en esta parte. Pero no puedes, porque los datos no están realmente en la celda F1. No hay nada en la F1 que seas a que te refieres. 15.000 ahí mismo en la F1. No todo el mundo está en la F1. Está en uno. Simplemente sucedió que escribió demasiado sobre uno. Así que realmente esta célula es esta información se obtiene en una sola. Todo está ahí. Entonces, si entro en este, si hago doble clic en él, todo esto está en esa celda. No lo quiero en esa celda. ¿Qué quiero? Quiero que esté en celdas en una columna y en un formato de columna. Entonces, ¿cómo puedo desglosar esos datos? ¿Una vez que está aquí? Bueno, yo puedo. Una forma de hacerlo es hacer clic en este elemento. Así que obviamente estoy en la celda donde están los datos. Voy de la pestaña Inicio a la pestaña de datos. Y luego, dentro de la pestaña Datos, voy a ir al grupo de herramientas de datos. Y dentro de las herramientas de datos, tienes esta herramienta llamada Texto a columnas. Así que voy a seleccionar el texto de las columnas. Y luego dice que el asistente de texto ha determinado que sus datos tienen un ancho fijo. Por lo tanto, si esto es correcto, elija Siguiente o elija el tipo de datos que mejor describa sus datos. Por lo tanto, el tipo de datos original, elija el tipo de archivo que mejor describa sus datos. Así que esto es lo que estamos viendo, lo que se hace eliminado por los caracteres, como las comas, o las tabulaciones separan cada campo. Si nos fijamos en esto, los datos están separados por una coma, ya sabes, y un espacio. Así que el hecho de que tengamos dos cosas separadas, los datos pueden hacerlo un poco más complejo. Pero el siguiente dice que los campos de ancho fijo se alinean en columnas con espacios entre cada campo. Por lo tanto, tienen un espacio entre cada campo, pero probablemente querrá eliminar los elementos con comas. Así que voy a decir que una coma va a ser lo que quiero eliminar, ¿verdad? Así que voy a decir que hay que deshacerse de la coma, a continuación. Y ahora dice que la pantalla le permite establecer los eliminadores que contienen sus datos. Así que aquí, no es realmente una pestaña, esa es la diferencia entre ellos, lo que significa que presiono una pestaña entre ellos, es la coma. Así que voy a decir que está separado por la coma. 6.55 Entonces, si selecciono la pestaña en la parte superior, entonces realmente no está separando los datos, podría usar el espacio, y eso separa los datos. Pero lo que sucederá es que luego tendré mis datos y agregaré una coma allí, y luego tendré que entrar y quitar la coma, lo cual no quiero tener que hacer. Así que quiero decir que está separado por la coma. Y pueden ver lo que sucederá aquí, eliminará la coma. Y podrías tener casos en los que todavía haya un espacio allí, pero a veces, debido a que es un formato numérico de la celda, entonces el espacio no será un problema, ¿verdad? Quiero decir, eso es lo que voy a elegir. Y voy a decir lo siguiente. Y entonces dice, está bien, y luego vamos a terminarlo, terminarlo. Y ahora fíjense en lo que hizo, lo rompió en cada una de estas células. Y debido a que se trata de un número, también le dio formato como un número. Y ese espacio adicional no fue realmente un problema para nosotros. Así que ahora tengo el problema, podría aplicar, podría aplicar mis estadísticas a esto, ¿verdad? Podría seleccionar como, como, si quiero ingresar un histograma, podría seleccionar todos los datos de esta manera. Y digamos que voy a insertar, ya sabes, un histograma o algo así. Pero eso no es lo que realmente te gusta hacer. Quiero verlo en una columna, no en una fila. Así que voy a seleccionar todo esto de nuevo, voy a seleccionar todo esto y ver si puedo convertirlo en una columna, que es un problema común cuando intentas organizar estos datos. Así que voy a seleccionar los datos, voy a hacer clic con el botón derecho y copiar los datos. Y luego voy a poner el cursor debajo. Y luego haga clic derecho, y quiero pegar lo especial ahora, así que lo voy a pegar especial. Y luego quiero transponer, transponer los datos. Así que eso lo llevará de estar en una fila, con suerte, a una columna aquí. Así que voy a decir que está bien, está bien, así que ahora está en un formato de tipo columna. Y ahora lo tenemos en un formato que va a ser nuestra posición predeterminada normalmente. Entonces, cuando miramos nuestros conjuntos de datos en nuestros problemas en el futuro, muchas veces ya habré hecho este trabajo por nosotros. O la salida de la extracción de los datos de un conjunto de datos que ya ha hecho este trabajo. 9.16. Pero si te conectas a Internet y estás extrayendo tus propios datos, entonces es posible que tengas que copiar y pegar datos que se parezcan a los que tienen aquí, ¿verdad? Podrías tener este tipo de datos, o podría, ya sabes, estar separados por una coma, o podrían estar en cuadros en un gráfico. 9.33. Y si lo copias, entonces podría mostrarlo, ya sabes, en un formato de fila, y luego vas a querer ver si puedes separar los datos, para que puedas ponerlos en una columna. Ahora puedo eliminar todos los datos de la parte superior, por lo que puedo eliminar estas dos filas y llevarlas a la parte superior. Así que solo para señalar cómo hacerlo. Puedo seleccionar toda la fila poniendo el cursor en uno aquí donde tiene la flecha y puedo arrastrar hacia abajo hasta los dos y así toda esta fila estaremos como seleccionada. Voy a hacer clic con el botón derecho y eliminarla, no hay nada a la derecha. 10.5. Así que no borré nada por aquí, no hay problema. Y luego podría querer poner un encabezado encima. Así que ahora necesito agregar otra fila. Por lo tanto, es común tener que agregar una fila arriba. Tenga en cuenta que si no hay nada en el lado derecho, simplemente puedes seleccionar toda la columna, hacer clic derecho en una fila. Así que hago clic con el botón derecho e inserto, y cada vez que insertas algo, se insertará arriba. Y eso tiene sentido, porque si el valor predeterminado fuera insertar una fila debajo, nunca podría insertar algo encima del número uno, ¿verdad? Ahora, si hubiera algo en el lado derecho. Fíjate si tengo algo por aquí, y me inserto, lo siento, empecé a asfixiarme ahí casi me muero, pero estoy bien, he vuelto. He vuelto de entre los muertos. Pero si intentas insertar aquí, como toda la fila, lo moverá hacia abajo. Entonces, si hago clic derecho e inserto, ahora tienes algo aquí que lo estropea. Entonces, aunque eso es lo más fácil, arruinó los datos a la derecha, así que simplemente notifique deshacer eso con deshacer aquí, o control Z para deshacer en el teclado, que es una pulsación de tecla muy útil. Y si yo, si yo, bueno, dejemos eso ahí, control Z. Y luego podría insertar aquí, lo que significa que podría hacer clic derecho aquí y luego insertar, pero se necesita un paso adicional. ¿Por qué ahora, ahora, Excel está diciendo, bueno, qué quieres insertar? ¿Quieres que empuje esta parte hacia abajo? ¿O quieres que empuje esto hacia la derecha, y en este caso queremos empujarlo hacia abajo porque algo está a la derecha, y queremos empujarlo hacia abajo? Así que desplaza las celdas hacia abajo. Y luego puedes hacer eso. Y ahora esa es otra forma de agregar la columna. Ahora, otra cosa, solo quiero señalar que la otra forma en que puede mover esto, la forma menos eficiente es que puedes seleccionar toda la columna. Y luego puedes poner el cursor en esta barra central, para que la flecha se vea así. Y puedes arrastrarlo hacia abajo. 12-5 Pero eso es menos eficiente. Pero puedes, podrías hacerlo. Y eso es básicamente lo mismo que insertar la celda encima. U otra forma de hacerlo es seleccionar todo eso, hacer clic con el botón derecho y copiarlo, lo siento, hacer clic con el botón derecho y cortarlo en lugar de copiarlo. Y luego pon el cursor en el segundo y pégalo. Muchas veces la gente tiene problemas para ver esas dos últimas cosas, arrastrándolo hacia abajo. Y cortar y pegar son en realidad la misma cosa. Hay dos formas de hacer básicamente lo mismo. El mismo procedimiento, el segundo es en realidad un poco más rápido, pero un poco menos intuitivo. Para hacerlo, solo date cuenta de que ahora fíjate en otra cosa que solo quiero señalar, como si pudieras decir, bueno, no puedo seleccionar toda la columna, hacer clic con el botón derecho y cortarla y luego pegarla a una celda más abajo, ¿no me va a permitir hacer eso? Dice que esto no es válido. ¿Por qué? Porque cuando seleccionó toda la columna, no se detuvo al final de los datos. Bajaste hasta todas las filas que haya. Y si tratas de pegar todo eso aquí, nos falta una fila, porque Excel no tiene suficientes filas para pegar tantas. Por eso hay que seleccionar solo las ventas. Y es por eso que a menudo es más fácil cuando tiene muchos datos usar las funciones de inserción. Y si no hay nada a la derecha, puede insertar toda la fila y si hay algo a la derecha, puede insertar un aviso de celda. Voy a hacer doble clic para deshacerme de las hormigas bailarinas y luego insertar la celda. Clic derecho e insertar y desplazar hacia abajo. Así que esa es solo una idea general. Entonces, si estás extrayendo datos y estás tratando de ordenar los datos, piensas que encontré algunos buenos datos con los que quiero trabajar, pero no tengo un buen formato para obtenerlos de donde estaban a donde quiero que vayan. Entonces puedes, estas son algunas herramientas de clasificación que puedes aplicar.